La alegría de los hinchas se desborda en los graderíos. Los estadios son los santuarios del deporte más popular del mundo y han sido testigos de cientos de victorios. La Casa Blanca, el Monumental, el Capoe y el Atahualpa son los escenarios más importantes del fútbol ecuatoriano en el mundo. Pero hace 80 años, el estadio en el que se movía el baloncí en el país era el Estadio del Arbolito. El Estadio del Ejido, o también popularmente conocido como el Arbolito, era un legendario Estadio de Fútbol, ubicado entre la avenida 6 de Diciembre y Pátria, en el centro de la ciudad de Quinto. Fue inaugurado en 1932 y demolido en el año de 1966. Era el estadio de fútbol profesional más antiguo, legendario y tradicional de la ciudad. En él, se vivían los mayores clásicos del balompié capitalino y fue sede del primer partido oficial del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, en 1957, en donde se enfrentaron Deportivo Quito y Barcelona. El estadio, al comienzo, tenía gradas de tierra y otras de césped. Y en la tribuna, sí, eran las gradas de madera. Luego, frente a la tribuna, se hizo la preferencia, también con gradas de madera, que luego, con el tiempo, desafortunadamente, se cayeron. Y entonces le encargaron a un expresidente de liga y exgerente de la Asociación de Fútbol No Mater de Pichincha, el ingeniero Osvaldo Núñez Moreno, que haga los graderíos ya de hormigón, de cemento, hasta que se mantuvieron, hasta que desapareció el estadio del arbolito. El arbolito, no sé si fue un nogal o algún aliso, algo decía, pero era el lugar en donde los aficionados se reunían porque le prestaba sombra y además porque ahí había un vendedor de frituras, de tortillas, de los clásicos aguacates y la cerveza, entonces se llamaba el Chulla Pérez, famoso en aquel tiempo que con toda su familia preparaba, muy sabrosos, piandas por cierto. Y el público, a veces, cuando el fútbol no era tan bueno, se dedicaba a la cerveza y a la comida. Entre los equipos que utilizaban el estadio del arbolito, se destacan Liga Deportiva Universitaria, Aucas, Deportivo Quito, América de Quito, España Politécnica. También utilizaron en esta cancha los históricos y desaparecidos Gladiador, Gimnástico, Titán, Sacramento, entre otros. A partir de 1942, cuando se realiza el segundo campeonato nacional de fútbol aquí en Quito, para ese campeonato nacional, la concentración deportiva que era la dueña, se inventó una tribunita adicional a la central. Las seguridades no debieron estar bien. Jugaba justamente Pichincha con Tungurahua. Como hizo un gol en la provincia de Tungurahua, la emoción de las gentes que habían venido y ocupado esa tribunita, hizo que se fuera al suelo con gradas y todo. El estadio era bastante pequeño. Los llamados camerinos, que eran parte de la vivienda de los cuidadores del estadio, eran ahí atrás de los graderíos de la tribuna, e incluso en un comienzo las duchas, había dos duchas, eran fuera del camerino y se bañaban ahí al aire libre y en agua helada, por supuesto, los jugadores luego de los partidos. Con la inauguración del Estadio Olímpico Atahualpa, el 25 de noviembre de 1951, el Estadio del Arbolito fue abandonado. Y en lenta agonía fue olvidado, hasta que finalmente, en el año 66, fue demolido. Quedan los recuerdos, quedan las anécdotas y las historias de lo que fue el primer coloso de fútbol de la capital, que mantendrá su historia en el mundo del balompié ecuatoriano.